Música Estamos en la localidad de Puente de Randa con el doctor César Moreno Haciendo entrega de algunas dotaciones para el Jardín Acerrina Serrán y muchas otras cosas Aquí tenemos los padres de familia y los niños que van a ser beneficiados con este proceso La alcaldía de Gustavo Petro, doctor César, le está apostando a la niñez ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Bueno, primera infancia es un eje fundamental en el plan de desarrollo distrital Una instrucción precisa del alcalde Gustavo Petro de fortalecer todo el proceso de formación y educación Y darle prioridad a los niños de 0 a 5 años Que es donde los niños tienen la posibilidad de construir su mayor conocimiento De lo que dice el alcalde, más cerebro, menos cemento Y en eso nos encontramos Hoy, inauguración del Jardín Acerrina Serrán Una cobertura de 132 nuevos niños de 0 a 2 años En lo que llamamos las salas ACUNAR Una dotación entregada por parte de la alcaldía local de Puente de Randa Por un costo de 70 millones de pesos Que incluye elementos didácticos de primísima calidad Incluye dotación para los mismos jardines Es mobiliario para los niños Incluye homenaje para todo el tema de avituallamiento Y todo el tema de los equipos dotacionales Es decir, las neveras, las estufas, los nevecones, etc. Es un jardín que en un área superior a los 400 metros cuadrados Alberga 132 niños Es decir, aquí tenemos educación de altísima calidad Educación de primera calidad Grandes espacios Profesoras, licenciadas especializadas Es decir, tenemos en este jardín La mejor competencia que se pueda encontrar En cualquier jardín privado de la localidad de Puente de Randa Doctor César De este jardín Fuera de este jardín Aquí en la localidad de Puente de Randa Dentro de la misma localidad ¿Se van a inaugurar algunos otros? ¿O este es el primero de ACUNAR acá? El proyecto es ambicioso Nosotros teníamos un jardín cofinanciado Hoy en día lo asumió ya de manera directa La Secretaría de Integración Social Allí tenemos 100 niños En el barrio Galán Es un jardín que ya viene funcionando Desde el comienzo de este año Es decir, con eso ya vamos en 222 niños en la localidad Más los nuevos cupos que también hemos abierto En colegios distritales de la localidad En la etapa de jardín Colegios públicos de Puente de Randa Tenemos niños de 3 a 5 años Si uno hace el balance completo Podemos decir que hoy la localidad de Puente de Randa Perfectamente tiene más de 500 nuevos cupos De niños de jardines infantiles Cuidados o por la Secretaría de Integración Social O por la Secretaría de Educación del Distrito Doctor César Dentro de la Administración Petro Se está manejando el concepto de corazón O sea, amor También alimentar el cerebro Y también el saber Son tres pilares en los que se manejan Dentro de estos jardines Que estoy viendo También se está manejando lo mismo O sea, los tres puntos básicos Que la Administración Petro Nos está poniendo con la Bogotá Humana A conocer sobre la educación infantil Y de cero a tres años en adelante Sí, es un poco Cambiar el esquema tradicional De tener unos niños En un espacio donde simplemente los cuidan Que obviamente tienen las mejores protecciones Pero en este caso Lo que estamos brindando Es un acompañamiento integral Protección, nutrición, formación y educación Eso nos va a permitir Que estos niños que nosotros tenemos En los jardines públicos Serán de aquí a mañana Seguramente los mejores estudiantes No solamente de la ciudad Sino del país También veo cosas para juegos Veo que el juego está involucrado Dentro de la educación ¿A qué se debe eso? Hay que retroalimentarnos A la campaña de la Alcaldía De Gustavo Petro Donde decía Jardines para los niños En donde ellos van a aprender jugando Y ese es el motivo Es una altísima votación En material didáctico Que fundamentalmente Le permite a los niños Conocer su espacio Conocer su hábitat Interactuar con elementos tridimensionales Y a partir de ahí Forjar un amplio conocimiento Bueno doctor César Le agradecemos mucho Y esperamos que se siga desarrollando Este plan de la Bogotá Humana Donde los niños son los protagonistas Del futuro de este país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!